Concurriendo, ahora que se extendió un poco más y empezamos con la aplicación de la cuarta dosis, se está aplicando a pacientes inmunosuprimidos que tengan tratamientos oncológicos, problemas renales, inmunosuprimidos como HIV, y también tenemos las vacunas Pfizer pediátrica, que comenzamos y extendimos un poco más el horario de aplicación, de las 8 hasta las 13 estamos haciendo y estamos vacunando a los chicos con Pfizer pediátrica. De 5 a 11 años se está aplicando esa vacuna, al igual que la Pfizer para adolescentes, que se aplica desde los 12 años hasta los 18. Y se está utilizando también como refuerzo. ¿Se vienen los adolescentes a vacunar? Sí, están viniendo a vacunarse por el tema de que comienzan la escuela y le están pidiendo las vacunas para ingresar, pero están concurriendo, digamos, a vacunarse casi todos, la mayoría de adultos, adultos mayores. Con Pfizer estamos haciendo, complementando el esquema de vacunación. No está muy movido, digamos, está bastante tranquilo, no tengo idea con las otras postas que están, pero se están acercando, o sea, están viniendo a vacunarse. Digamos que ahora la están aceptando más a la vacuna.